Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que ahora la salud de Tana Paola está que se pone en alerta para sus fans después de aparecer con mascarilla de oxígeno. Pues la misma Tana Paola explicó que padece una delicada enfermedad pulmonar que la ha obligado a hacer una pausa en su carrera para enfocar todas sus energías a salir adelante. En el texto textual el universo me dijo para ya y me paró con freno de mano, tengo influenza y bronquitis. Dice que ha tenido muy fuertes malestares, que le duele respirar, vivir, caminar y soy una orquesta entre tanta tos y llanto, entre medicinas y mucha comida en casa, películas, amor, escritos y música. La mente como sucede, dice que esto le ha servido para revalorar lo que realmente es importante en la vida como la salud. Sin eso no somos nada. Él reveló que pues el cariño de su novio, su familia y sus fans le da una ilusión para salir y motivarse y no dejarse caer. Podría ser reagendado el próximo festival del 2 de marzo, por desconocer cuánto tiempo necesite para recuperarse. Esperemos que pronto se recupere. En fin, ustedes que opinan al respecto, comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.